Bueno, hoy tengo un pequeño ensayo. Mirá vos. Qué bueno. Sí, y tiene que ver con algunas cosas que estuviste parloteando hoy ahí en el transcurso del programa. Vas a ver que me voy a acoplar. A ver. Los seres humanos tenemos ciertas cualidades que seguramente cada uno de nosotros usaremos y miraremos de distintos modos. Me resulta un tema interesante ver cómo los humanos, o parte de esta raza, podemos convertir en figuras trascendentales tanto a gente de buenas acciones como a otras de escaso poder ético. Reflexiono y veo con qué facilidad solemos llevar al más hermético de los olvidos a ciertos personajes ¿Cómo así también elevar hasta la deidad a otros aparentemente no tan confiables? No tengo la respuesta cierta. ¿Por qué llegué a este pequeño ensayo o reflexión? ¿Por qué? Me maravilla ver cómo se transforman en actos o realizaciones artísticas ciertos acontecimientos en la historia de la humanidad. Ejemplos hay un montón. Pero hoy, vamos a decir, por obra de la casualidad, me enteré que un 14 de julio, como hoy, pero del año 1881, o que tenía 21 años. Este joven, según cuenta la historia, fue un cuatrero, ladrón, vaquero y un pistolero famoso en sus tiempos. Acordate que hablamos de 1880, ¿eh? 1880. Lo llevaron preso en varias oportunidades y en otras tantas se fugó. Robaba bancos, era cuatrero, mataba gente. La historia no tiene una sola versión sobre este personaje, sino que hay varias y son, en general, bastante contradictorias. Si ustedes quieren saber más sobre la vida de este tipo, les va a resultar sencillo. Se llamaba Billy the Kid. Billy the Kid. Billy the Kid. Hay muchos relatos sobre su vida, tanto en libros como en plataformas digitales. Pero lo que hoy a mí me interesa es la cantidad de acciones artísticas que se desarrollaron a partir del mito que la historia ha convertido a este tipo, que en resumidas cuentas, no fue más que un ladrón y un asesino de baja monta. Quería, eso sí, nombrarle algunas cosas que han sucedido alrededor de este nombre. La idea es ver cómo un tipo realmente con un perfil oscuro, negativo y no productivo para la sociedad, levantó polvareda entre la grey artística. Por ejemplo, película, muchas, la primera de ellas, del año 1911, obviamente una película muda, ¿no? Dirigida por Lawrence Trimbley, que se llamó justamente Billy the Kid. La siguieron otras a lo largo de la historia del cine, muchísimas más, ¿eh? Solo les voy a recordar, por si quieren verlas, alguna. Una llamada El Forajido, dirigida por Howard Hughes y Howard Hawks. Otra, El Zurdo, dirigida por Arthur Penn. En el año 1974, recordemos una que se llamó Pat Garrett y Billy the Kid. La música, ¿saben de quién era? Nada más y nada menos que el de Bob Dylan. ¡Epa! La última película que se estrenó de Billy the Kid fue en el año 2019. Y se llamó The Kid, dirigida por Vincent Tonofrio. Acá hago un paréntesis y les aclaro que este dato de la última película me lo pasó mi amigo Maximiliano Curzio, que es un entendido en cine y que es columnista también en la cultura del payaso. Así que aprovecho. Gracias, querido Maximiliano. Continúo. También hubo series de televisión que hablaban de este hombre. Los Simpsons, por ejemplo, lo nombraron en un episodio. Si recuerdan la vieja serie El Túnel del Tiempo, ¿se acuerdan? Aquella que empezó el túnel del tiempo. Ahí hubo un capítulo referido a Billy the Kid. Hay también un par de obras de teatro inspiradas en su leyenda. Observen todo lo que se planteó a raíz de una torrante, ¿no? Hay videojuegos, hay mangas, o sea, historietas japonesas, hay cómics. En el campo de la música, esto les va a gustar, es recurrente el uso de su nombre y su historia. Recordemos, Aaron Copland, el famoso compositor de música clásica, le dedicó una partitura, una partitura. John Bon Jovi, creo que lo conocen. Sí. Comenzó canciones para el film Young Guns 2, justamente refiriéndose a Billy the Kid. Bob Dylan, como ya le dijimos, hizo un disco completo, que se llamó Pat Garrett and Billy the Kid. Los Death Leppard, a los que les gusta el heavy metal, Death Leppard cantaron una canción que se llama Bill's Got a Gun, en el disco, creo yo, más famoso de ellos, que fue Piromanía. También lo cantaron Cat Stevens, Billy Joel, y para que no crean que me olvido de los de este lado, Ataque 77, Los Piojos, Los Coverheads, la banda donde canta el líder de la renga, también cantaron a Billy the Kid. Bien, cierro con esto. Hay escritores también que lo inmortalizaron. Por ejemplo, el español Ramón Sender, en el año 1965, editó un libro llamado El Bandido Adolescente, que hablaba de la vida de Billy the Kid. Y aquí presten atención, va la perlita de este ensayo. Nuestro gran Jorge Luis Borges, el mismo, ¿eh? Jorge Luis Borges, escribió un cuento sobre Billy the Kid. Se llamó El asesino desinteresado Bill Harrington. ¿Qué les pareció? Impresionante. Impresionante. La historia de Billy the Kid dio para chorear en muchos productos artísticos, digamos. La base de mi relato, al principio, cuando decía, ¿qué voy a hablar esta noche en la radio? Que no tenía idea para dónde íbamos a agarrar. Me di cuenta que nosotros, las personas, solemos, hago comillas, equivocarnos con mucha gente. Y nos confundimos. Hay tipos que son realmente buenos tipos y los maltratamos. Y al revés. Al revés nos pasa esto, ¿no? Endiozamos a tipos que la verdad no valen una moneda. Yo no tengo la respuesta. No la tengo la respuesta. Pero que sucede esto es así. Y hoy quise plantear esto sin entrar en terrenos álgidos, no quise entrar en otro terreno, como entendés. Claro. Entrar en el terreno artístico, para que vean que hasta los malos bichos, la mala gente, que termina en pedestales, la gente los adora, tuvieron un pasado que no fue tal, ¿no? Y la historia reconvierte todo. Esa es la idea. Bien, hoy nos vamos a... Ya que estamos hablando de las consecuencias de este Billy the Kid, el tema principal que vas a ver cuando la gente lo escucha, decís, ¿pero cómo? ¿Este tema tenía que ver con Billy the Kid? Bien, el tema que vamos a escuchar ahora de Bob Dylan se llama Knocking on the Heaven's Door, golpeando en las puertas del cielo. Ese tema lo compuso especialmente para esa película. Y usted lo está escuchando en otro ensayo en La Curva. Sí, señor.